pero no entran el plata el plata es aquí en discos platas en discos acá no él entró recién y quiere esta para qué pasa qué fue tu mayor hecho el último está ahí se está volviendo para la base ya regresa ah la agarraste a la calle oh my god chingo uno más otro se quedó muy curioso se va a acabar el parque ahí ostras que se mata a todos el one se llevó a cinco ya file boludo hijo de puta ufff se pasaron las balas rozando la frente se pasaron las balas rozando la frente man ok afirmative no pese dispara sola le hice el otro ratón que meta bomba boludo este es este donde estaba sabía que estaba ahí un y 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 que no lo maten a mariscal porque estamos a la mano y 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 sin miedo al éxito papá 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 Ay mi bomba me mata joder jajajajajajajajaja ¿Qué es esa bomba que tirás brother? es como un martillo Es una bomba de la Segunda Guerra Mundial Ese es terrible, vienes girando con un martillo Buenisima petantana Ya lo ganamos hombre A huevas Ya quedes solo amigo